Carme Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen A ti je nazareno A ti je nazareno Carmen A ti je nazareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen a ti je nazareno A ti je nazareno Carmen Ay mi negrita consentida Tu eres parte de mi vida Tu je nazareno Carmen Tu je nazareno Tu je nazareno Carmen Tu je nazareno Por un sabor Juvia Pero colombiana Nueva Música Música Gracias por ver el video